Estamos con la gente, estamos con los damnificados de la ola invernal del departamento. Y aquí estamos en Piojo, iniciando la entrega de 146 subsidios a 146 familias que perdieron sus casas en lo que ocurrió el fin de semana. Nuestra prioridad es trasladar a estas personas, reubicarlas de manera temporal, mientras con el Gobierno Nacional buscamos una solución definitiva a la problemática ocasionada por la pérdida de sus viviendas.